Escucha Radio Squad en tu dispositivo móvil o tablet. Descarga la aplicación oficial Franco Escanilla. Disponible en Google Play y App Store. ¡Bientísimos! ¿Cómo están, banda hermosa? Este jueves 25 de enero estamos hoy en la hora random. ¡A totísima madre! ¡Es un honor y un gusto estar aquí con ustedes! Espero que se la estén pasando muy bien. ¿Qué andan haciendo? Cuéntenme, por favor. Comuníquense con nosotros al 8125-970624. 8125-970624. También mándenme su cotorreo, ¿qué rolás quieren? A anatames, arroba la radiosquad, hashtag la hora random. Y también, pues ahí mándenme sus whatsapps, ¿verdad? Y con todo gusto aquí los vamos a leer y vamos a ver las rolas que quieran. Hoy les traigo chismes chafas, información densa, cotorreo miau y cosas así por el estilo. Espero que estén a todísima madre. Yo también. Bien, ahorita en Monterrey está haciendo como que frío, está lloviendo otra vez. A mí nadie me avisó que iba a llover. Puse en mi celular, ¿qué pedo? ¿Cómo va a estar el clima de Monterrey? Me responde, todo chido, nada más va a ser frío. Y ahora resulta que está lloviendo, está lloviznando, está cayendo el sereno. Ya estoy harta de esto. Ya necesito un poco de primavera. Van a decir que qué quejosa, pero hace mucho que no teníamos inviernos así de gachos. Y ya, ya. O sea, esto es como si fuera un invierno de Game of Thrones, pero para Monterrey. ¿Sacan? O sea, es algo que no sabemos cuándo va a llegar. Pero cuando llega, todos estamos, miren, no sabemos ni dónde escondernos para este frío. Y hoy no me pude levantar temprano tampoco porque no salió el sol. ¿Cómo le hago? Estuvo bien difícil, banda, neta. Pero bueno, oigan, tengo aquí algo que me encontré en BuzzFeed, que creo que a muchos les va a interesar. Porque, como saben, estamos en época electoral. Que si los bots de Twitter, que si todos ponen lo mismo, que si cómo, por qué y cuándo y dónde. Entonces, alguien encontró cómo evitar a los bots de Twitter. Para los que no saben, perdón, para los que no saben lo que es un bot o los bots, son estas cuentas de Twitter que ponen un mensaje en común y todas ponen el mismo mensaje. Estos bots normalmente son muy utilizados en las campañas políticas porque así estos bots pueden ayudar a poner tendencias, ¿no? En las tendencias de México y así, ¿no? Para que aparezca ahí de que, ay, ¿por qué están hablando todos de, no sé, Peña Nieto? Y así, ¿no? Entonces resulta que es el mismo mensaje en todos. Y pues no manches, o sea, sí está como que medio cagapalos, ¿verdad? Y, bueno, pues entonces ahorita ya tenemos la solución para acabar con esos bots desgraciados. Y la cosa está así. La cosa está... Les voy a decir cómo lo pueden hacer. Primero van a entrar a su perfil de Twitter, ¿ok? Uno. Y luego van a seleccionar la parte donde dice configuración y privacidad. Le dan ahí y luego va a haber una sección de notificaciones donde aparece un menú que dice silencio notificaciones de personas, tal, 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 tal. Entonces lo que ustedes deben de elegir es que tienen que silenciar a las personas con cuenta nueva, sin foto de perfil predeterminada y que no han confirmado su correo electrónico. Estas son opciones que les aparecen ahí en Twitter, que les digo. Y con eso ya, miren, no se los van a topar a todísima madre y así. Hay otra cosa de Twitter que me gusta que es que puedes silenciar a personas que sigues. Eso está bien divertido porque así como que no les quitas el follow, ¿verdad? Pero mira, ya nada más no lees lo que está diciendo la banda. Lo cual está chido también muchas veces. Para la banda es... Yo no lo uso. Quiero que yo no lo... Yo a todos los que sigo, todos los leo. Pero sí, ya saben. Si quieren eliminar a los bots, hagan estas cosas, pónganlo en configuración y privacidad y denle click a esas opciones y ya se van a librar de los bots. De nada. Yo también... Fíjate que no lo he hecho, pero sería una muy buena opción eliminar esos botsecillos. Pero oigan, yo sé que la gente que me escucha es gente de edad, que muchos están en la universidad y así, que andan acá en su cotorreo de buscar carrera. Entonces yo me encontré un artículo en el Universal sobre que las solicitudes de ingreso de la banda nueva, o sea, las solicitudes de ingreso, nada más están centradas en 13 carreras, cabrón. O sea, no manches, nada más 13. Y la neta, pues no, o sea, la UNAM tiene demasiadas carreras. O sea, ofrece 121 carreras. Y nada más en 13 está todo el cotorreo. Neta, está bien denso. Normalmente se llegan a hacer esta clase de cosas porque son como que las carreras que te dicen los papás de que estudia esto porque con esto te va a ir chido. No, pero en realidad los tiempos están cambiando mucho y ahorita, pues si estudias medicina, o sea, está muy competido, está bien competido. Y también los médicos de repente llegan a tener situaciones laborales como, o sea, muy malas, ¿no? No les pagan bien, a veces ni les da seguro. O sea, es un cotorreo así bien, bien gacho. Entonces, hay muchas otras licenciaturas e ingenierías que ustedes pueden ver. Como hace tiempo nos habló un camarada y decía que estaba estudiando medio ambiente, no sé qué, alguna cosa así, ecología. Que baja, todo eso está con madre, está súper chido. Bueno, dice acá en el artículo que de los 144.061 jóvenes que presentaron su examen en febrero de 2017, 12.547 alcanzaron el puntaje requerido para la universidad. Pero solo tuvo capacidad para ofrecer 12.000 y tantos lugares, o sea, menos del 10% que presentaron en el examen. ¿Por qué? Porque estas carreras se llenan en chinga. Entonces se llenan en chinga y ya no pueden recibir a más personas. Y las otras carreras se quedan así como que, pues nada más, como grillos sonando porque pues al Chile nadie entra. O sea, el 60% de las solicitudes de ingreso a la UNAM se concentran en 13 de las 121 carreras existentes. Por eso se saturan. Y las que más se saturan son, uno, médico cirujano, o sea, ya dejen de pensar en la medicina. La medicina no es la opción, pero gracias a todos los que siguen estudiando medicina, porque sin ustedes, pues nos morimos, ¿verdad? El otro es derecho, psicología, administración, contaduría, arquitectura, relaciones internacionales, enfermería, cirujano-dentista, pedagogía, medicina veterinaria, isotecnia, economía y biología. Entonces, si nos ponemos a pensar en todas estas, en todas estas carreras, son carreras de las que tus papás te dicen, No, pues estudia esto, porque la neta, pues aquí está lo chido. Pero sí les recomendaría a banda que nos esté escuchando, piénsenle en otras cosas, que hay un chingo, hay donde, hay mucha madera de donde cortarle. Porque sí, la neta, pues sí, sí está cabrón la competencia, déjenme les comento, ¿verdad? O si no, ya sean community managers, ¿no? Ya, ya, sean community managers y pásensela todísima madre. Y pues ya, ¿verdad? Entonces, pues ya lo saben. No estudien médico. Bueno, sí, sí háganlo. No todos, ¿ok? Solo algunos. Podemos escoger de 10 personas, 2 y ya. Y los demás vayan a estudiar ecología, ciencias del agua y la chingada y la lluvia y las estrellas, ¿no? Entonces, oigan, ¿qué les parece si nos vamos a una rola de una avestruz? Este, esto es The Revolution. Vámonos con algo de reggae para que se me quiten los pantalones, anden en calzones, saquen sus caguamas y todas sus cosas bonitas. Esto se llama Feeling Alright. Estás en La Hora Random por la Radio Squad, la radio independiente. Bientísimos, ya estamos de regreso aquí en su programa, La Hora Random. Oigan, banda, muchísimas gracias a la gente que se ha estado comunicando. Bueno, ya estamos recibiendo nuestros primeros Whatsapps y mensajes de Twitter. Dice por acá, ¿qué agüita con la Anita? Pues hay un poco de agüita, de hecho. Dice, ponme la rolita de Hi, de Rayahuana y Apache. Saludos de Adán desde Guadalajara. Creo que sí, Adán, qué chida rola. Vamos a ver por acá qué nos dicen. Dicen, saludos, Ana. Ya escuchándote, soy Jorge Álvarez. Pon The Man Who Sold the World. Claro que sí, de Nirvana o de Bowie. Que ya sé que primero fue Bowie y luego Nirvana, pero ¿cuál se le antoja a usted? Dice por acá, Ana, saludos, soy Oscar de la sede Mex Mex. Te pido una rolita, viene a todo dar. ¿Puedes poner la rola de Down in México, de The Coaster? Claro que sí, ahorita mismo la checamos con todo gusto. Vamos a ver por acá. También tenemos unos tweets que nos ha estado enviando la bandera. Dice por aquí, Jorge Aguayo. ¿Qué tal, Ana, te me esponte a la rola de Armando Palomas, gatos y perros y este asqueroso blues? Claro que sí, dice José Obando. No me silencies, no soy un bot. Es que eres un huevito. Bueno, ya no se usan los huevitos en Twitter, pero no, no te voy a silenciar, no te apures, José Obando. Dice por aquí, Alexis Cervantes. Para la hora random me puedes poner la rondita de Fade to Black, de Metallica, claro que sí. Y por acá dice Álvaro Soriano, saludos desde Puebla, capital. Pues saludos hasta Puebla, capital, carnal. Espero que estén a toda madre todos. Nosotros aquí, pues disfrutando del freeway a todísima madre. Oigan, banda, pues fíjense que en marcianosmx.com me topé un artículo que me gustó mucho. Porque pues así empezamos nosotros también los humanos. Empezamos pues a evolucionar, ¿verdad? Agarrando la herramienta, básicamente. Entonces me topé por aquí un artículo que son animales que usan herramientas. Así es. No que usen herramientas para hacer muebles, así. No, se podría dar el caso, se podría dar el caso, la fe mueve montañas, ¿verdad? Pero pues en este caso no. Por decir, aquí hay uno que se llama Pinzón Carpintero. Y el Pinzón, el Pinzón Carpintero es un pájaro que suele emplear las espinas de los cactus para empujar insectos fuera de sus escondirijillos, ¿no? E incluso los empalan ahí y luego se los comen, ¿no? O sea, pueden, no sé, si agarran un vertebrado un poquito más grande, lo que hacen es que lo traen así en el hocico y lo sopa, así lo empala ahí en los cactus, lo cual se me hace algo muy gacho, que fue morir así. Pero pues así le hacen a estos morros, utilizan los cactus para ya matar a sus víctimas, ¿verdad? Por así decirlo. Y luego ya se los comen a todísima madre. También hay otro por aquí que es el pulpo del coco. Si ustedes se imaginarán, ¿el coco tiene un pulpo? No, más bien el pulpo tiene un coco. No sé por qué estoy diciendo esto. Pero este es un pulpo que recoge las cáscaras de coco partidas a la mitad y se va nadando con ellas de que, no sé, unos 15 metros y después las ordena así en su lecho marino. Y luego ya les da uso. O sea, los vatos lo usan como si fuera su casa. Como, no sé, de que, ay, es que quiero que mi casa parezca oficina de Google. Déjamelo, pongo unos pinches cocos por acá, por allá y acá me siento y acá me acuesto y la chingada. Entonces este pulpo utilizan los cocos pues para, pues para janguear, ¿no? O sea, básicamente, lo cual está súper chido. Y es, en realidad, pues sí es un comportamiento inteligente de los pulpos. No, los pulpos son muy inteligentes, están bien cabrones. Yo no sé si ustedes supieron de una historia que al ratito les voy a platicar de cómo un pulpo mató un delfín. Ahí nada más para que vean ese cotorreo, güey. Pero qué chido. O sea, yo me imagino que utilizan el coco porque igual pueden comer de ahí, ¿sabes? O sea, tienen la mitad del coco, están jangueando, echando acá plática con las medusas, no sé qué. Y de repente, mmm, me dio hambre, déjame le quito tantito coco al coco y me lo chingo, ¿no? Y entonces así se la llevan y, pues, felicidades para los cocos, ¿no? Y para los pulpos también. Qué chingón. Por acá las nutrias. ¡Ay, me embolan las nutrias! Pinches animalitos hermosos que andan así, se ponen boca arriba en el agua y se agarran de su compañero de la manita y andan nadando a las hijas de la chingada. ¡Ay, no! ¡Son tan bellas las nutrias! Y se ha visto que unas nutrias empuñan rocas, ¿no? Que almacenan en las aletas de piel suelta bajo sus brazos y luego como martillos para aplastar caracoles, ¿no? O los usan como yunque que pone sobre su pecho para golpear los caparazones de sus presas. Entonces se da cuenta que, sí, se golpean con el pecho. ¡Mira nada más! Incluso se ha visto a las nutrias utilizar las rocas como palanca para sacar abulones de las rocas marinas. Es un proceso que puede requerirles dos a tres inmersiones y se han observado nutrias siendo golpeados a estos invertebrados 45 veces en un lapso de 15 segundos. ¡Ay, güey! Oye, pues yo para mí las nutrias eran muy cute, pero también tienen sus secretos, ¿no? ¡Mira nada más! Pues qué chingonas nuestras amigas las nutrias. Y hay unos peces que se llaman los lábridos. No, espera. Tiene acento en la A. Los lábridos, ¿sí? Los lábridos. Estos vatos lo que hacen es la familia de peces de los lábridos. La característica que tienen es que tienen un tamaño bien chiquito y tienen colores muy brillantes y se adaptan a toda madre los vatos. Es una especie de lábrido. Se llama el... no sé, tiene el nombre de Pokémon Coreodon Anchorago, ¿no? Y entonces estos vatos han observado que transportan cosas con su boca a cierta distancia para después golpearlos con una roca. O sea, no sé si tal vez... Digo, no sé qué puedan poner así en una roca, tirarlos, pero es un comportamiento que ha sido replicado al menos por unas tres otras especies de lábridos. Entonces eso es lo que hacen, ¿no? Como ellos no tienen manitas, lo que hacen es que agarran con sus bocas, no sé, lo que se vayan a comer o si es algo que tienen que abrir, tal vez alguna almeja o algo. Entonces van y la golpean con la roca de que ¡órale! Y se abre y ya se lo comen. Y son cosas muy inteligentes. Oye, qué chido. Fíjate. Los orangutanes... Bueno, los orangutanes son otro boleto, güey, porque esos vatos hasta fuman. O sea, esos vatos aprenden un chorro de cosas de nosotros. Pues básicamente son nuestros primos, ¿no? Pero los orangutanes emplean palillos, ramas y hojas de la misma forma que los humanos utilizamos utensilios, desarmadores y taladros, güey. Dice, los palillos funcionan como navajas suizas de los orangutanes y las emplean para sacar insectos de los árboles o quitar semillas de otros frutos. Y las hojas, las hojas las usan como guantes. Fíjate, para recolectar frutos, así que tengan espinas y así. Y entonces los vatos, no, mira, lo tienen todo, todo bien hecho. O sea, todo ya se la saben que si mi guantecito... Fíjate, ¿cómo nosotros no podemos usar hojas como guantes? Y tenemos que comprar unos guantes. Fíjate, la otra... Tengo ahí un árbol con unas hojas muy grandes. Las puedo utilizar como guantes, estaría súper bien. Dice que también se ha observado que los orangutanes utilizan palillos para medir la profundidad del agua. Nada, pendejos. La neta, o sea... No te vas a aventar nada más así, ¿no? Pero, o sea, básicamente ese pedo es como una... Es una habilidad cognitiva superior a la de otros animales. Entonces eso quiere decir que cuando pase la época de los humanos, ¿los orangutanes van a ser los nuevos humanos? ¿O luego ahora sí ya van a ser los delfines? Yo no sé si ustedes han visto Los Simpsons, pero ya ven que Los Simpsons le atinan a todo y hay un capítulo en donde los delfines alfinan al mundo. Entonces, al igual, al igual ya les toca a los delfines, ¿verdad? Pero, pues bueno. Ahorita vamos a seguir con más animales locochones que utilizan herramientas y se creen mucho por eso. Y entonces, pues por lo pronto, ¿qué les parece? Si les ponemos esta rola que nos pidieron de Armando Palomas que se llama Gatos, Perros y Este Asqueroso Blues. Estás en la hora random por la Radio Squad, la radio independiente. Escucha Radio Squad en tu dispositivo móvil o tablet. Descarga la aplicación oficial Franco Escanilla. Disponible en Google Play y App Store. Bien, tisimos. Ya estamos de regreso en la hora random por la Radio Squad. Nuestro carnal que nos dijo esta rola de Armando Palomas si estaba un poco triste. ¿Qué te pasa? ¿Te podemos ayudar en algo, carnal? Mándanos un mensaje. ¿Qué tienes? Sí te ves triste, güey. Con esta rola que nos pediste, de veras. Oigan, muchísimas gracias. Que ya estoy viendo otro mensajillo por aquí. Whatsapp. Dice, ¿qué hubo, Liana? Soy Carlos de Mexicali. Ponte algo de Rammstein o Marilyn Manson, porfa. Siempre escuchándote. Excelente programa. Besos en el queso. Muy bien, muchas gracias. Kissing the Cheese. También para ti. Creo que sí. Ahorita vemos si ponemos algo de Rammstein o de Marilyn Manson. Y vamos a ver qué onda por acá. Dice, ¿qué onda, Anita? Saludos, soy Diego de Guadalajara. Me ponen la rola de aquí. No es así. De Caifanes. Claro que sí. ¿Cómo no? Con todo gusto. Oigan, pues estábamos cotorreando sobre los animales que usan herramientas como todos unos jefes. Por decir, el caimán de Mississippi se le ha visto trasladando ramas en el hocico durante la época de anidación. Cuando existe una feroz competencia por la recolección de materiales para fabricar los nidos. Fíjate nada más. Dice, las aves desprevenidas y desesperadas observan estas ramas flotando en el agua y se sumergen para recogerlas y entonces ahí el pinchigo que le dice mocos, me la pelas y pues así es el modo un sopirandy para que estos vatos puedan comer. Fíjate nada más. Ah, pendejos. Y los elefantes. Dice que los elefantes pues ya tienen ahí sus herramientas evolutivas muy sofisticadas. O sea, pues la enorme trompa flexible que tienen. Y estos vatos han sido observados empleando tecnología primitiva. Por ejemplo, se sabe que los elefantes asiáticos utilizan troncos caídos a los que les quitan las ramas con la trompa como una herramienta primitiva para rascar este lomo. Mira qué padre. Y de ahí salieron las manitas que te rascan la espalda. De ahí de los elefantes fueron los que inventaron ese pedo. Pues felicidades para los elefantes. Obviamente no están recibiendo ningún peso de regalías sobre esta herramienta. ¿Verdad? Pero pues bueno, esperemos que algún día se haga justicia para los elefantes. Oigan, también acá tengo un... Me topé unas cosas medias raras que se las quiero cotorrear porque chéquense. Hay un síndrome que se llama de cabeza explosiva. ¿Ok? Es el síndrome de la cabeza explosiva que es una condición donde las personas pueden escuchar una explosión en sus cabezas cuando se van a dormir o cuando se despiertan. Y los doctores no saben ni qué pedo. Así no saben por qué puede pasar eso. Pero pasa y está pasando. Yo no sé. A mí... Podría decir que... Que sí... Me ha llegado a pasar. No tanto así como una explosión pero sí de repente como que... Como que siento como si fuera una explosión. No sé, está muy raro de... Pero cuando le dije No mames, no soy la única. Pero esta banda es más como cuando se van a dormir o cuando se van a despertar. Qué feo. A mí lo que me pasa es que cuando escucho... Bueno, cuando hay silencio siento que hay un chorro de ruido en el silencio. No sé, está bien raro. Ya sé, está bien pacheco. Pero así... Así son las cosas. Así me ha pasado. Una vez. Varias veces. Y más cuando hay silencio. Por eso cuando es de noche tengo que dormir con la tele prendida y bajita porque si es silencio no me puedo dormir. No me puedo dormir con silencio. Está raro. Dice por aquí La última vez que la guillotina fue usada fue en 1977 el mismo año de la premiere de Star Wars. ¡Chin, chin! ¿Coincidencia? No lo creo. Definitivamente. Pero mira qué locochón. Oigan, ¿no se les hace como que el 77 es un año en el que pues se puede decir que es ya un año de modernidad, ¿no? O sea, ya había modernidad en el mundo como para seguir matando con la guillotina, cabrón. No sé. Porque ahí está. O sea, fue el día en que se estrenó Star Wars y fue el último día en que se usó la guillotina. Ay, qué déjense, amigos. No manchen. Dice por aquí y pongan mucha atención. El 1% de la estática que escuchamos en la radio es la radiación que dejó el Bing Bang. ¡Vámonos! Pinche Bing Bang. Gacho. Pero fíjense nada más. ¿Pueden creer eso? La radiación que dejó el Bing Bang. Pues es que sí, sí estuvo. Sí estuvo grande, ¿no? Se debe haber estado grande porque mira, después de tantos millones y millones y millones de años, pues ahí sigue la chingadera. Sigue la chingadera. Mira, la radiación es cosa seria, amigos. Dice por aquí, los humanos han causado 322 extinciones animales en los últimos 500 años. Que sepamos. O sea, sabrá Dios cuántos más, pero van 322 extinciones de animales en 500 años que los humanos hemos causado. Mucha gente dirá, hey, no es nuestra culpa que nosotros sí nos estamos adaptando y los animales no. Hay otros que dirán, los animales no tienen nada que ver con la adaptación de los humanos porque los humanos ni siquiera se están pudiendo adaptar a lo de ahorita, ¿no? O sea, hay muchos cambios y quién sabe si nosotros vayamos a aguantar. esperemos que sí y esperemos que los animales también nos sigan el coto porque al Chile parece que los humanos neta, no tenemos para cuándo parar. Siempre va a ser más, 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 quiero más, dame más de todo lo que tú me das, regálame un beso y no te arrepentirás. Y ahí está. Dice Margot, la hermana de Ana Frank, también tiene un diario, también tenía un diario, pero nunca lo encontraron y no quiero ser mal pedo, no me quiero escuchar mala onda, pero existe la posibilidad, según mi mente cochambrosa, de que Ana Frank haya escondido el libro o que lo haya quemado porque dijo aquí la que va a triunfar hermanita soy yo. Me disculpas, pero mi diario va a ser el chido, el tuyo trae ahí unos pedos de ortografía que la chingada, que no redactas bien, si llega a llegar, o sea, si llega a este diario a manos equivocadas, puede ser un pedo, mejor déjame a mí, yo hago este coto y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, es solo una teoría de conspiración, es solo una teoría de conspiración, no se la tomen en serio, pero yo digo que ahí Ana Frank tuvo que ver algo, yo nada más digo. Dice por acá, vamos a ver los mensajitos de WhatsApp, a ver qué nos dicen, dice que corre por tus venas, Anita, fíjate que traemos ahí la hemoglobina, la hemoglobina va bien, ¿no? Tenemos lo que viene siendo el glóbulo rojo, te venimos manejando el glóbulo blanco también, este, pendejadillas ahí en la sangre, ya, ya, es como es la raza. Dice por aquí, soy Sinai, ¿puedes poner la rola de marciano de Molotov por please? Claro que sí, saludos hasta California, carnal. Dice por acá, ¿qué onda Anita, cómo estás? Te mando un abrazote, abrazote va sin H, carnal, a ver si tú sí me pelas, oye, ¿me podrías poner la de No Limit de G Easy, por favor? Ándale pues, ¿cómo no? Saludos Lalo desde Alabama, wow, saludos hasta Alabama, carnal, qué chingón, muy bien, muy bien, muy bien, pero por lo pronto vamos a poner una rola que también me habían pedido por acá y esto es algo de metálica, se llama Faith to Black, así es que ahora sí vamos a ponernos nuestros cintos negros acá con esas cositas de color, ya ni me acuerdo ni cómo se llaman, pero esas que usan los metaleros bien machín, vamos a poner nuestras pulseras de cuero, vamos a soltarnos la greña como el cuervo y vamos a escuchar esto de metálica, es Faith to Black, estás en la hora random por la Radio Squad, la Radio Independiente. Bien, todos ya estamos de regreso en la hora random por la Radio Squad, muchas gracias a la banda que se ha estado comunicando, recuerden, el número es el 8125-970624 para que sea línea directa o también nos manden sus mensajes por Whatsapp a ver qué andan haciendo, cómo está su cotorreo y pues también se pueden comunicar con nosotros vía Twitter en arroba la Radio Squad, arroba a Ana Tamés, no olviden el hashtag la hora random, vamos a leer algunos tweets que nos han mandado, dice Mr. Blake, dice Ana Tamés, buen programita desde la hora random, saludos desde Chilangolandia, saludos para allá carnal, ya que te agreguen al menudo la programación de la Radio Squad, sí, próximamente, no se apure usted, dice Rafael Hernández, hola Ana Tamés, me gusta mucho la hora random, saludos desde Veracruz, me encanta tu cotorreo a toda madre, muchísimas gracias Rafael, oigan, pues tenemos una llamada, ¿quién anda por ahí? Bueno, ¿oli? Luis Enrique de San Felipe, ¿luís? Sí, ¿cómo estás Luis de San Felipe? ¿cómo andas? Estoy bien, comiendo. ¡Ay, que a toda madre! ¿Qué andas comiendo? Rufles con queso Filadelfia. No me digas, eso suena tan sabroso, pero nada más con queso Filadelfia, o sea, ¿cómo es el trip? Pones, o sea, el queso Filadelfia es que bien se podría estar anunciando aquí en este programa, pero es como, es untable y entonces tú untas el queso en el cheto, en la rufle o cómo es el trip, no entiendo, o le pones así un chorro de Filadelfia a las rufles. No compro la barra, la abro por arriba, agarro la papa y como si fuera este, pala. Mira nada más, y no se te rompen. ¿Dónde? No se te rompen. Este, no, pues no se agarra, estoy hablando de una papa, digan, se agarra un papa chiquita y se embarra uno un poco el dedo, pero, pues se puede chupar uno de los dedos, ¿no? Sí, estoy en mi casa. No, bendito Cristo, bendito Cristo que tenemos esa habilidad como seres humanos de chuparnos los dedos, carnal. Oye, pues qué chido, ¿qué andas comiendo? ¿Vienes del trabajo o de la escuela o qué onda? Este, no, ahorita, pues estaba, estoy terminando de empacar. ¿Para dónde vas, mijo? Este, todavía no llega el cambio, así que no sabemos. Ok, muy bien, perfectísimo, ok, este, pues esperemos que el cambio llegue pronto, el cambio llegue a nuestras vidas y a México. Oye, carnal. No, este, cambio, este, unidad habitacional de mi papel militar. Ah, entonces tienen que esperar a que les digan. Sí, este, ya, este, ahorita ya está esta época de cambios y a partir de un año en una unidad ya está disponible a que se le dé el cambio y ya llevamos aquí dos, así que ya puede. ¿Y en cuántos lugares has estado? ¿Cuántos lugares diferentes? Durango, en el DF, he estado de México, Veracruz. Órale. Estuve una vez en Sonora, pero no me quedé a vivir ahí, nada más fue, fue de paseo, así que. Órale. Pues sí te ha tocado vivir en varios estados, oye, ¿está chido? ¿O no te gusta? No, sí me encanta. Sí, está chido. Ah, es uno bonito, con madre, súper bien, Luis. Oye, ¿y quieres una rolilla? Sí, bonito, de jarabe de palo. Y qué bonito, ahora sí, ahora sí que qué bonito. No se diga más, pues ahorita ponemos esta rola, es más. Ahorita en el siguiente corte la ponemos. Oye, Luis, pues muchísimas gracias por haberte comunicado, te mando un abrazo y feliz cumpleaños, carnal. Ok, gracias. Feliz Navidad también. Que estés muy bien, Luis. Gracias, igualmente. Órale, bye, bye. Bye. Bien, todos, muchísimas gracias a Luis. Qué locochón eso de estar cambiando a cada rato de lugar. Hay gente que no le gusta, pero pues qué chido que a Luis le tocó esto y pues sí le gusta bien, bien machi. Oigan, pues estamos también en los fun facts o raros facts que hay por aquí. Otro que me encontré es que las parejas que viven juntas antes de comprometerse tienen mayores posibilidades de divorciarse. de andenles. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Quiero creer que es porque ya se saben todas las mañas y entonces cuando se casan es de salchile no puedo soportar todavía esta maña y entonces ya se divorcian, ¿no? y ya todos son felices por siempre. Pero está raro. O sea, una vez yo me acuerdo que tenía una maestra en la prepa que se la pasaba hablando de de su divorcio y todos estos cotos. Entonces decía la morra que se peleaban porque porque no no el vato no no tapaba el la cosa esa para lavarse los dientes. El vato no la tapaba, no tapaba la crema dental y se emputaban y se peleaban, ¿no? Entonces ya cuando están en esas, mira, ya mejor separense de veras. Pero pues sí, así están las cosas. Entonces ya sabrán ustedes si viven juntos pues nada más sean novios por siempre y no se casen. A menos que necesiten algo de infonavito así, ¿no? Que es lo que normalmente la gente hace. Dice por aquí, la película favorita de Hitler fue la de Blancanieves y los Siete Enanos. Pues felicidades para Hitler. No sé si eso tenga algo que ver. Quiere decir que Blancanieves y los Siete Enanos tienen mensajes subliminales. No lo sabemos. Si tú, Radio Escucha, eres una persona que su película favorita es Blancanieves y los Siete Enanos, te recomiendo que vayas con un psicólogo, ¿no? Y les digas esta situación y que no, pues no vaya a ser, ¿verdad? No vaya a ser la de malas. Dice por aquí, estadísticamente hablando y más en Allende, en mi pueblo, todas las personas que conocen son producto ancestral, ya sea de violación o incesto. Porque antes las cosas eran de a huevo, ¿no? Antes todo era por violación y así. Cuando vinieron los franceses a Allende, se la pasaron violando banda. Estoy seguro que también hubo morras que dijeron de que, no, pues a mí sí me gusta la chicha polaca, la chingada. Pero pues la mayoría fue pura violencia, ¿no? Entonces, este, sí, hay mucha raza que es muy francesí y así, en realidad, todos son primos ya. O sea, todos venimos de ese pedo. Qué asco, no puede ser. Yo por eso ya me vine a vivir a Monterrey, no quiero que mis hijos salgan con tres brazos, no sé lo que pueda pasar. Y yo no sé si ustedes conozcan esto, pero la papirofobia es la fobia al papel. No sé si alguien alguien de aquí tenga fobia al papel. ¿Por qué le tendrías fobia al papel? No sé si sea un trip como de que, no, pues es que una vez me corté el dedo con el papel y me dolió mucho y pues desde ahí ya no puedo ver el papel, güey, y ya, ¿no? Pero, pues este cabrón no me imagino a alguien de que así moviéndole el papel a otra persona y que, no, no, el papel, no, no lo sé. Pero pobre banda la que vive con fobia al papel, o sea, debe ser muy denso. ¿Cómo van al baño? Neta, o sea, ¿es también fobia al papel de baño? ¿Es todos los papel o el papel contact? O sea, ¿qué clase de papel también podría ser, ¿no? Papirofobia al contact? No sé, pero bueno. Ya me, ya, mira, ya me estoy pasando de lanza. Mejor vamos a leer unos whatsapps que nos están llegando por aquí. Dice, muy buenas tardes, recibe un fuerte abrazo desde Redwood City, California. Me has quedado de ver la del grupo Cubo no más. Ay, sí es cierto. Mira, ya, ya te la voy a poner ahorita, hombre, no te enojes. Pero sí, ahorita vamos a ponerla de cubo. Que no manches, esos vatos salieron cuando estaba de moda en los vatos plancharse el pelo. Entonces, puedes ver al vocalista con el pelo súper planchado, así, liso baba. Y ahorita, o sea, si en realidad si andas así, pues no manches, no se ve nada chido, güey. Pero en esas épocas estaba de moda ese cotorreo y pues felicidades para los que hacían ese pedo, ¿no? Pero ahorita vámonos con una rola que me habían pedido de Rawaiana. Esto se llama Hi. Entonces vamos a escuchar eso y ya saben, relájense, es momento de andar en calzones porque viene el reggae. Esto es de Rawaiana, estás en la hora random por la radio squad, la radio independiente. Bientísimo, ya estamos de regreso en la hora random. Qué bonita rola, muchísimas gracias para la banda que la recomendó. Está muy, muy chida. Muy atodísima madre. Oigan, pues vamos a leer acá también unos mensajillos que nos han estado mandando por Twitter. Dice, ¿qué es sad? Armando Palomas. Sí. Oye, ahora que lo mencionas, yo tenía un perro que llegó solo a casa y se fletaba a los madrazos con otros perros para agandallar la perra que andaba en celo. Pero cuando ya no la armó para los madrazos, pues usaba otros perros para parearse. Sí, pues mira ya. Mira, ya lo que se deje en esas edades ya lo que se deje es bueno. Dice por aquí, saludos a Carlos Íñigue, saludos a César Caeli que dice, hola Natamez, hoy me toca trabajar desde casa escuchando la hora random. Era la mejor. Muchas gracias César. Síganla trabajando carnal, le mando un abrazo. Dice por aquí Miguel Ángel, gracias Anita con tus datos curiosos de los animales. Yo tengo tema de conversación con aquella persona especial. Ah, sí, qué bueno, qué bueno que eso ayuda. Siempre es bueno porque mira, de revés, a veces se nos va todo el pedo. Ya todo lo ponemos en redes sociales y ya no sabemos ni de qué chingos habla. Pero qué bueno que les ayuda. Dice por aquí, Omar, te la bañaste, pones chantilly y el queso. Perdón. Dice por aquí, regué, lo ve ya. Ok, ¿viste mis perritas? ¿Viste mis perritas? No sé, ¿dónde están tus perritas? ¿Dónde las tienes? Ya, ya había tus perritas. Están bien bonitas. Saludos, carnos, Iñigues. Oigan, pues, tengo acá algo que, algo que me encontré en un blog de opinión y esto lo saqué directamente de Reddit. Ya ven que me encanta todo lo que tiene que ver con Reddit y esto es un blog que se llama alvarolsite.blogspot.com y esto es un trip que dice ¿cómo nos ven los chinos? Porque nosotros ya ven como dicen que nosotros decimos de que todos los asiáticos son iguales y que todos están iguales y todos se parecen y la chingada. Pero en realidad nunca nos hemos preguntado cómo nos ven ellos a nosotros, ¿no? Entonces me encontré aquí una lista que hicieron por aquí y vamos a ver, dice por aquí ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra México? Y la banda contestó un país muy lejano, sí, obviamente, una isla, eso está raro porque nos ven como una isla, ¿no somos una isla? ¿Podríamos ser una isla tal vez? Es que tendríamos que separarnos de todo Estados Unidos, o sea, por decir, la colita de México no hay pedo, al igual se puede separar como pinche panjeas y pero así está medio cabrón separarse de lo que sí dicen que en muchos años se va a separar pues es el coto de Baja California, Norte y Sur, amigos, los vamos a extrañar mucho, pero pues así es el tropo. Dice otros por aquí, ¿cómo, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra México? Sombrerotes de paja y cactus. Claro, porque los de la ciencia ya sabes cómo es la raza. Normalmente piensan de nosotros que somos bien huevones y así que nos la pasamos durmiendo. No es cierto, no tenemos tiempo para dormir, a menos que no tengamos trabajo, ¿verdad? Es otra cosa. Dice, un país alegre en el desierto. Sí, sí, pues sí somos alegres, ¿verdad? También tenemos un poquito de desierto, pero sí, se imaginan también a los mexicanos en el coto del desierto, pues ya ven durmiendo en el cactus y así. Otros opinan que lo primero que se les viene a la mente es que es un estado norteamericano. Pues básicamente fue, bueno, no, nosotros les dimos un estado, varios, no, un estado, dimos un estado a Norteamérica y ya se lo quedó y mira, a todita y mamadre ellos. Dice, por aquí una réplica de Estados Unidos, que también eso se les viene a la mente. Pues es que, más que nada el norte, por decir, en Monterrey y así estamos bien americanizados, pero machín, 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 machín. Y ahorita todas las plazas comerciales todas son así tipo Estados Unidos. Bien cabrón. Pero es que estamos bien cerquita, raza, neta, no nos juzguen, wey, no nos juzguen, pues es que así crecimos, ¿qué le hacemos? Hablamos micha, micha inglés y micha español. Acá en Monterrey como que más o menos, pero pues ya los países de la frontera sí, sí está bien de micha y micha. Les hicieron otra pregunta de que, ¿qué impresión tienen de México? y unos contestaron, un país apasionado, hobby, Obi-Wan Kenobi, nos apasiona, apasionarnos, se los juro, neta. Dice por aquí, sus habitantes tienen vidas fáciles, felices y placenteras. ¡Felices! Sí, sí, tratamos de, tratamos de llevar vidas felices, fáciles y placenteras. Probablemente las que lo tienen fáciles pues ya es la gente que nació en Cuna de Oro y felices y placenteras, pues mira, no todos, pero pues eso es lo que, eso es lo que damos a entender, fíjense. Dice otra, otro por aquí, es uno de los centros incas de mayor importancia, estuvieron dominados por los españoles en el pasado. Pues en realidad no somos incas, los incas son los de Perú y así, pero pues salí, pues son primos, son primos, hazte cuenta, ¿y tú qué son primos? Ya chinga su madre, ¿no? Y sí, estuvimos dominados por los españoles en el pasado. ¡Un ratillo! ¡Un ratillo! ¡Wey! No fue tanto, no fue tanto, pero pues sí, ahí le cayera a las españoles a él, no, bastantillo. Dice por acá otro, un sitio turístico de moda, tiene lugares tan misteriosos como Machu Picchu, otra vez, creen que estamos en Perú, creen que estamos en Perú, pero sí, somos un sitio turístico de moda, wey, pero cabrón, y qué bueno, qué bueno, porque así nosotros también, los que no tenemos oportunidad de viajar para otros lados, pues podemos conocer gente de otras culturas. Dice por aquí, el fútbol es bueno, pero sus habitantes no parecen muy altos. Sí, 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 no, sí, totalmente, no somos tan altos, o sea, no todos, al igual en el, también en el norte si estamos altillos, yo no estoy alta ni de pedo, pero Gaby sí, entonces podemos ahí hacer como que una comparativa, y ya pues en, ya más en el centro, pues ya está, la raza es bajita, ¿verdad? Dice por aquí, está en Sudamérica, abajo de Estados Unidos, pues sí, sí, pues es como, pues es como si fueras un Oxxo, wey, o sea, es como si Estados Unidos fuera un Oxxo, de que sí, ahí para el Oxxo, para ahí está México, así, o sea, básicamente, pero bueno, pues ahorita seguimos con más cosas que están pensando de nosotros los, los asiáticos, que está muy interesante, está muy chido y muy gracioso, no sin antes, vamos a leer algunos Whatsapp CCs, dice, hola, me llamo José, puedes poner Superstition de Stevie Wonder, ah, cómo no, qué chido, dice, hola Anita, soy Gibran, el otro día te mandé un chiste al Twitter, pero a los 3M de Mame Guys, pero no hubo respuesta, así que iba otra vez, entra un pedófilo al bar y qué crees que pide, un Martini de Morelia, ay, perdón por gritar en el micrófono, ay, no mames, ay, no mames, neta, no había leído ese pedo, no lo había leído, qué pasado, un saludo al Martini de Morelia, se pasaron, está chido, está chido, ay, no, dice por acá, aquí Honduras, mi Nicaragua, nariz de pato gris, carnal, dice aquí la basura squad reportándose, yo también pienso que esa Ana Frank es una envidiosa, por cierto, mi perro esconde mi cable del cargador en su casita para que juegue con él, cuenta como herramienta, yo creo que sí, es una herramienta de entretenimiento, dice, te puedo pedir la rola de What You Know de Two Door Cinema Club para animales deprimidos, creo que sí, saludos, José Castro de Zacatecas, claro que sí, ah, de Zacatepec, Morelos, perdón, 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 dice por aquí, a toda máquina Ana está de lujo el cotorreo, si puedes poner de Trooper de Iron Maiden, saludos desde Francia, ay ya, no te aguanto amiga, foto o no es cierto, a ver, como que ahora sí tienes un número medio extraño, dice Ana, te amo, un before, saludos, ¿qué? Ana, te amo, un before, saludos desde Clearwater, Florida, saludos, te amo un before, o sea, te amo un antes, ok, muy bien, pues a toda mi, a todísima madre, oigan, ¿qué les parece si nos vamos con Rola? De una vez, trus, ahorita nos estaban pidiendo algo de jarabe de palo para animar a toda la bandera, entonces vámonos con esto que se llama bonito de jarabe de palo y ahorita regresamos, estás en la hora random por la radio squad, la radio independiente. Mientísimos, ya estamos de regreso en la hora random por la radio squad, muy buena Rola de jarabe de palo, muchísimas gracias a esa persona que dijo ponla y que yo dije sí, déjamela pongo y a todísima madre, oigan, ya saben que se pueden comunicar con nosotros al 8125-970624 8125-0 ándale, ándale, 8125-970624 arroba a la radio squad, arroba a Ana Tamés y hashtag la hora random para que nos pidan ahí sus rolas y así, oigan, pues yo estaba en este cotorreo de qué es lo que piensan los chinos de nosotros, los mexicanos y esta con madre, me está encantando esto, estábamos en que qué impresión tenían de México y ahorita vamos al trip de qué productos conocen de México, uno, uno respondió ninguno, otro fue me gustaría probar alguno de sus productos, otro respondió tequila, bueno, ok, o sea, era tequila, pero lo dijo con A, un vino delicioso, mujeres hermosas, música con buen ritmo, bailes latinos y plata, ándale, bueno, no estaban tan pa' allá, o sea, no, más como que el primero y el segundo, pues no, no sé yo ni qué pedo, pero ahí para allá, ok, un vino delicioso, chido, chido tu cotorreo, no, no sabía que México pudiera distinguirse, por eso, pero es bueno saber que sí se distingue por los vinos, por sus morras, por el taquila y así, ¿no? Dice por acá, ¿cómo son los mexicanos? le preguntaron, uno respondió, ¿son muy altos? pues a comparación de, sí, son muy altos, morenos, comen tacos, les gusta el baile vaquero, sí, sí, la comida occidental americana, son valientes y relajados, mira, nada más, pues a todísima madre, pues sí, somos altos, no todos, morenos, muchos, comemos tacos, todo mundo, nos gusta el baile vaquero, ese fue mi favorito, está con madre, son valientes y relajados, sí, 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 sí los amos, otro dijo, sudamericanos, sí, pues también, si quieres, dice por aquí, comen tacos de pollo, tienen una cultura abierta, y una personalidad desenvuelta, esto, me suena como si fuera alguien, a describir a alguien de Alacapulco Shore, no, de que, hola, yo soy Ramiro, me gusta comer tacos de pollo, tengo una cultura abierta, y una personalidad desenvuelta, elígeme, Alacapulco Shore, no sé, dice por aquí otra persona, puede verse la marca de la cultura inca, nuevamente, no, no somos de la cultura inca, somos de la cultura maya, y eso, dice por aquí, tienen aspecto de mestizos, yeah, si en la mezcla predominan los inca, el rostro es más indígena, si no, se ven como españoles, ok, pues sí, hay algunos que parecemos españoles, hay otros que parecemos indígenas, tenemos de todo, por eso es muy importante el sexo interracial, ¿saben? para que ya no haya razas, para que ya haya nada más, una raza, una raza, y ya, todos vamos a hacer así como, color caramelo, así como Beyoncé, bien chido, dice otro por acá, la piel de los mexicanos es más oscura, que la nuestra, y comen maíz, ah, sí, machín, 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 dice por aquí, están influenciados por la cultura inca, oh, que la cultura inca, hombre, al ser de la manteca inca, yo creo, que la manteca inca, también se podría estar publicitando aquí, publicidad, publicidad.radiosquad, arroba gmail.com, dice, y tienen, la moderna cultura norteamericana, sí, la neta, eso que ni qué, dice, un poco oscuros, y regordetes, comen arroz, sí, también comemos arroz, y sí, muchos somos regordetes, pero sí, la verdad, sí, le atinaron a varias cosas, o sea, sí está chido su cotorreo, pero lo que sí, fue que, no, no somos de la cultura inca, sí somos como que somos vecinos, pero, no somos de la cultura inca, y pues el trip que dicen que no, que no, que no trabajamos, o sea, que tenemos vidas fáciles y placenteras, digo, meh, o sea, sí, pero no, pero pues ya ven, ellos también trabajan demasiado, trabajan muchísimo más que nosotros, entonces para ellos, la cultura mexicana es como que más relajada, pero pues sí, pues, a toda madre, la neta estuvo muy chido, está muy interesante, y, y la neta me gustó mucho, qué chido, está bien conocer lo que piensan de uno, verdad, dice, por acá vamos a ver qué nos tenemos, por en whatsapp, dice, hola Ana, ponte una canción bien random, romántica country, Sam Hunt, take your time, ay, y de seguro decir, take your time, to ride a horse, and buy some beans, and make it in the, o sea, no sé, muy bien, sí, claro que sí, con todo gusto, saludos desde Wisconsin, ah, por eso te gusta, por eso te gusta el country, porque eres de Wisconsin, pues a toda madre, claro que sí, con todo gusto, oigan, pues qué les parece si nos vamos a otra rola, qué nos estaban pidiendo, esto es algo de Marilyn Manson, se llama The Beautiful People, estás en la hora random, por la radio squad, la radio independiente, escucha radio squad, en tu dispositivo móvil, o tablet, descarga la aplicación oficial, Franco Escamilla, disponible en Google Play, y App Store, Bientísimos, ya estamos de regreso, en la hora random, por la radio squad, qué padre rola, qué padre Marilyn Manson, y todo lo que representa, ay sí, oigan, pues vamos a ver, aquí me han estado mandando mensajes por WhatsApp, neta, muchísimas gracias, que están aquí escuchándonos en vivo, también quiero mandarle saludos a toda la banda, que nos escucha por YouTube, que son como aproximadamente unas mil personas, y no mames, para mí eso es un chingo, no se los agradezco mucho, no creo que en el mismo programa de radio, que me escucharan como quiera, muchísimas gracias, dice por acá, saludos Ana, ya escuchándote, soy Jorge Álvarez, ah ya lo habías puesto, dice por aquí, los mexicanos somos borrachones, en especial por tu programa, y el jueves caguamero, sí, saben que, es que para mí hoy no es jueves caguamero, raza, tal vez para ustedes sí, pero, pues es que aquí está como que lloviendo, wey, como que hace frío, y cuando hace frío, pues las caguamas también están frías, ¿sabes? entonces, de repente, pues uno se agüita, dice por aquí, cute boleana, soy Carlos de Mexicali, ponte, ay ya esto ya me lo habías dicho, dice, yo trabajo en un restaurante chino, y acá en Mexicali, está lleno de ellos, gracias por la rola de Marilyn Manson, un placer, sí, está chido, tener otras culturas acá, wey, voy a tener un chorro de mexicanos allá en China, y, y son a todísima madre, y también los chinos acá, bueno, los queremos un chorro, dice, ¿qué onda Ana? te mando un abrazo enorme, está chido el coto en tu programa, caray, gracias, dice, ponte una roluqui bien random de, ay, ¿qué está pasando? porque voy a mandar otra vez esos mensajes, dice, por acá, ah, es que apenas lo estás escribiendo, ok, amigo, te voy a esperar a que lo escribas, no te apures, oigan, pues me encontré otro, 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 otro reportajillo sabroso, en Marciano CMX, le dice, ocho tecnologías que revolucionaron los dispositivos móviles, o sea, los celulares, porque los celulares, han estado digievolucionando más rápido de lo que podemos creer, güey, o sea, han digievolucionado muy, muy rápido, primero, primero, él era el celular tranqui, ¿no? Hacías llamadas, recibías llamadas, todo chingón, a toda madre, y de repente, pum, podemos poner música, podemos poner música en el celular, ¿no? Antes tenías, yo me acuerdo que, antes tenía un dispositivo MP3 que parecía un cacahuatillo, y entonces tenía una tapita y la ponías en la compu, y ya de que recibías todas las rolas y así, ¿no? Y ya era un cacahuatillo y la pantalla cambiaba de color, de que si rosa, azul, y la chingada, ¿no? Y tu celular era aparte, y luego ya se pudieron digievolucionar y se juntaron en una fusión, como las de Dragon Ball Z, y entonces ya podías tener música en tu celular, lo cual estaba con madre, y los celulares que tenían para reproducir música, pues costaban un chingo, ¿verdad? Obviamente le cabían unas 10 rolas nada más, no le cabía tanto, ¿verdad? Dice, oficialmente, el primer teléfono celular capaz de reproducir archivos de audio, fue también el primer dispositivo móvil que lanzó Samsung, ¡Ándale pues! Y era un modelo que se llamaba, de esos los que se llamaban Roar, y así, y fue lanzado a finales de 1999 en Corea del Sur, que tenía la capacidad de reproducir archivos MP3, en una memoria interna, de 16 megas, o sea, cuatro canciones, Dios mío, dos años después, Siemens sacó el doble de capacidad, así como una ranura para tarjetas de memoria externa, y bueno, todos volviéndose locos, ¿no? Dice por aquí, Sony Ericsson se disparó en popularidad, debido a todo este revuelo en la industria del audio, sí, porque Sony Ericsson también era de los chidos, Apple también tuvo una importancia innegable en este ámbito, cuando presentó el iPhone en 2007, que mezcló la biblioteca digital de iTunes, que pues nada más era para los iPods y las computadoras y el teléfono, y ahora ya tenía el teléfono y bueno, todos vueltos locos. Cuando, cuando se puso la cámara, ese fue un tripsote, porque yo me acuerdo que era una mañana fría de, no sé, febrero, tal vez, digo, no va a ser junio, obviamente, y entonces recuerdo que las noticias estaban diciendo de que sí, allá en, no sé, en Japón y la chingada, de que le acaban de poner una cámara, un celular y la madre, y yo, no mames, no puede ser, esto jamás va a llegar a México, al Chile, pero no tardó tanto, entonces, llegaron las cámaras y obviamente todo el mundo se volvió loco, primero estaba, yo me acuerdo que estaba el Sony Ericsson, que era, que le compraba la camarita aparte y se la ponía, seguramente la, la foto estaba más pixeleada que, que un sábado en una cruda ojete, pero pues sí pasó eso, luego que, que, que la cámara frontal, para las selfies y la chingada, no, y a todísima madre, luego cuando llegó el internet a los celulares, ese sí ya fue un tripsote también, el primer celular que ofreció internet fue el Nokia 9000 Communicator, que fue lanzado en agosto de 1996, pero obviamente parecía como, si fuera de, de, de esos juegos para el Tetris, o sea, sí estaba medio gacho, dice, la conexión se establecía a través de la tecnología WAP, o sea, del Wireless Application Protocol, y la verdad es que parecía un, sí, sí parecía un ladrillo, y tenía una tapa, una tapa con teclado completo, así en horizontal, y estaba chido de usar y todo, pero pues sí, estaba muy viejo como quiera, luego entraron los juegos, hubo unos celulares, yo no sé si se acuerdan, unos celulares que estaban hechos nada más, pues para jueguitos, ¿no? o sea, era así, también estaba en horizontal, y la pantalla estaba más grande, y los que más sacaron, pues eran Nokia, pero, el primero que salió, el primero, el primero fue en 1993, y fue IBM el que lo lanzó, era el modelo Simón, ¿no? también conocido como Simona, la mona, pelona, y fue considerado, no solo el primer teléfono, celular, con un juego instalado, sino también, el primer smartphone, ¡Ándale acá! Y la neta, sí estaba bien gacho, sí estaba, sí estaba medio gacho ese celular, porque era como un ladrillo, pero este sí, sí era en vertical, y ahí tenía así, como que un lapicito, para moverlo, y la chingada, y luego también, otra cosa que revolucionó los celulares, fue el GPS, eso sí, es algo muy chido, que yo al principio, no lo entendía, y luego ya, con las aplicaciones que a huevo, tienes que ponerlo, si está, la neta, el GPS nos puede ayudar, para muchas cosas, y también nos puede salir contraproducente, en algunas ocasiones, las caratulas intercambiables, ¡ay! ¡asura hermosa! me encantaba, me encantaba, para así, de ponerle todas tus cosas, y que sí, ¡ay! que de color rosa, ¡ay! que de color, ¡ay! ya salió uno, que tiene brillantina, y la chingada, y ¡ay! ya salió uno de YouTube, y que la madre, entonces los primeros, que empezaron a hacer eso, fue Motorola, y Lenovo, pero yo, el que más me acuerdo, es uno que era Nokia, que tenía así lucecitas, y así, entonces tú le podías así como que recortar, un dibujo así bien bonito, y ponérselo en la forma del celular, y era como que ¡ay! súper personalizable, y la chingada, ¿no? entonces era como que cada quien, quería tener un celular diferente, y así era como lo lograban, pero bueno, pues ahorita vamos a seguir hablando, de estos celulares, mondaos, por lo pronto, vámonos con esta rola, que nos estaban pidiendo, de David Bowie, se llama The Man Who Sold The World, estás en la hora random, por la radio squad, la radio independiente, bienísimo, ya estamos de regreso, en la hora random, por la radio squad, la radio independiente, oigan, wow, que rápido se ha pasado el tiempo, Dios mío, ya nos faltan 20 minutos, ahorita, quédense, los que siguen aquí, quédense, porque ahorita sigue con M de Mame, y va a estar bien bueno, el Mame, oigan, también quiero agradecer a la banda, que se ha estado comunicando, por Twitter, dice por aquí, Chema, el tequila, que dicen, no sé por qué, que se me hace una mezcla de tacos y tequila, tequila, sí, sí, sí está chido, Chema, no te apures, dice Alex Alonso, mándame saludos, saludos Alex Alonso, dice, los mexicanos somos la mera pinga, ok, muy bien, jajaja, jajaja, y aguantamos los putazos por el chile y la tortilla, vale, saludos desde Cancún, ay, extrañas un Monterrey, veo que eres tigre, Monterrey siempre se extraña, dice por aquí, Teodoro González, ¿cómo chingan diciendo de los mexicanos que somos de la cultura inca? ¿Inca su madre? ¿O tú qué opinas? Muy bien, muy bien, dice por aquí, Jorge Aguayo, qué buenos datos, saludos desde León, saludos Jorge Aguayo, que eres del luchador, ese era el perro Aguayo, que eres de él, dice por aquí, Omar Gópez, espero que ni Ana Tamés ni Fercha no sean celosas, porque es momento que no me puedo decidir por ninguna de las dos, discúlpeme, ay, ya, por Dios, ni que nosotros te fuéramos a escoger, carnal, o sea, no puedes amar a todas las personas, y ya, simplemente, dice por aquí, vamos a ver qué nos dicen en WhatsApp, dice, saludos Ana, Omar desde Guadalajara, ponte algo verdaderamente random, flores amarillas de Floricienta, estás loco, dice, qué tranza con Carranzanita, pon Suicide Silence, you only live once, neta, le copiaron la rola, quién le copió la rola a quién, The Strokes o Suicide Silence, dice por aquí, no te hagas Ana y ponme la rola, perece, perece, todo quiere, de Armando Palomas, es que ya pusimos una Armando Palomas, y, y ya, o sea, ahorita, perece, perece nada más, por favor, también hay otra banda que quiere sus rolas, dice, vamos a ver todavía, estas cosas que estábamos checando del celular, wey, las cosas que, que ahorita la vemos como que, ay, no mames, o sea, eso X, que la lamparita, no mames, pero en aquellos ayeres era, o sea, era un big deal, la neta, por decir, otra cosa que también cambió, bien machín, todo eso de los celulares era la pantalla táctil, no manches, ese pedo, fue muy hermoso, muy hermoso, y era el trip como que, yo me acuerdo que eran como los Blackberries, que de repente empezaron a sacar que la pantalla táctil, pero también tenían los botoncitos, porque la gente estaba muy acostumbrada a los botoncitos, y no le gustaba mucho la pantalla táctil y así, no, la linterna también, neta, yo creo que es algo de lo que más se agradece, que haya sobrevivido a lo largo de todos estos años, wey, o sea, ni siquiera la viborita sobrevivió, pero la lamparita sí, ¿qué celular no tiene lamparita, no? Porque sí, básicamente puede ser el flash, pero al fin y al cabo es una lamparita, que siempre nos sirve para todo, para todo, pero pues sí, generalmente se considera que el modelo Nokia 1100, que fue el que sacaron en el 2003, fue el pionero en colocar una linterna LED al teléfono celular, y poco a poco el flash de la cámara, pues sí, pasó a ser lo que viene siendo, pues la pinche lamparita, bendito sea, muchas gracias lamparita por esto, y gracias por todo lo demás, ¿qué más cosas le van a poner a los celulares en un futuro? de veras, ya cerveza, ya lo que sea, para que lo compres, pero oigan banda, yo sé que ustedes son banda caguamera, que les gusta, les gusta la caguama, les gustan las caguamas banqueteras, y así, pero yo les tengo que decir, agua leguas, no se les vaya a venir el coma etílico carnal, que el coma etílico, pues es obviamente cuando tomas un chingo de alcohol, y les voy a explicar más o menos cómo está el coto, ok, porque necesitan ustedes informarse, fíjense, déjenme les comento cómo está el coto del organismo, y del alcohol, a nuestro organismo le toma más o menos 60 minutos en absorber el alcohol, ok, sin embargo, este tiempo, así como los efectos varían de acuerdo a algunos factores, por ejemplo, la velocidad en que la banda consume la bebida, ok, denle tranqui, dense una chela, y luego un agua, o, sí, también es bueno ingerir alimentos antes de beber, también puede reducir la velocidad de absorción del alcohol, eso lo reduce como hasta tres veces, si comes antes, si moncheas antes, lo reduce como tres veces, ok, si estás con el estómago vacío, pues te vas a pegar en chinga, o sea, no manches, ¿verdad? Dice por aquí, una vez que el alcohol ingresa por el torrente sanguíneo, se transporta a todos los tejidos que contienen agua, por ese motivo, las mayores concentraciones de alcohol se producen, una, en los riñones, hígado, corazón, estómago y músculos, dado a que las mujeres poseemos menos agua en el cuerpo, bitch, nosotras, el alcohol se distribuye y se metaboliza más rápido, y los efectos son más intensos, pinche madre, por eso, mira, yo nomás dos martinis, y ya, dice por aquí, gracias a las enzimas que posee, el hígado es capaz de metabolizar entre 90 y 95, 95% del alcohol que ingerimos, es demasiado, pobrecito, el hígado, por ejemplo, por ejemplo, un hombre que pese 70 kilogramos, es capaz de eliminar alrededor de 20 mililitros de etanol por hora, ok, y si hablamos de una cerveza de 340 mililitros, o 170 de vino, verdad, la neta, si le cuesta trabajo al organismo chingarle el alcohol, dice que eliminamos el alcohol principalmente por la orina, bendito Cristo, por eso, vayan a mirar cada que puedan, pero un 5% se expulsa a través de la respiración, o sea, cuando eructas, no sé, la saliva y el sudor, ¿no? Dice, es más, la sustancia es capaz de incrementar la diuresis, así como las ganas de ir al baño, pues, inhibe la hormona encargada de controlar la reabsorción del agua, entonces, si alguien cree que ustedes que está cayendo en un cometílico, lo primero que tienes que hacer es que la vas a recostar de lado, porque luego de repente se vomitan, y si están boca arriba, pues se ahogan a la mierda, ¿no? Este, hidrátenla, o sea, si está consciente, hidrátenla un chingo, obviamente llaman al 911, ya podemos decir aquí en México que podemos llamar al 911, bendito Cristo, pero pues sí, entonces, ahora, aquí vienen los números, vamos a ver cómo está el coto de los niveles de concentración del etanol en la sangre, y los síntomas, si te tomas de una a cinco cervezas, es el coto de la confusión y la somnolencia, ¿ok? son los primeros síntomas, el cerebro es el primero en sentir los efectos, y pues luego ya el sistema nervioso pues va a mamar poco a poco, ¿ok? si es de seis a trece latas de cerveza, vas a empezar a tener pedos con los reflejos, el habla y la falta de equilibrio, ¿ok? te vas a estar cayendo, vas a estar balbuceando, de que oye, yo te quiero, vas a mamar, dice, de catorce a diecisiete latas de cerveza, ya pierdes la conciencia, y puedes despertar desnudo, sabrá Dios en dónde, ¿no? y vas a entrar en un estado de sedación, o sea que te vas a, te vas a cubrir de seda, y de dieciocho latas, más de dieciocho latas de cerveza, ya ahora sí, ya está el pinche riesgo inminente, de que se produzca un paro respiratorio, y la chingada, entonces por favor, tengan mucho cuidado, este fin de semana, ya saben, llévensela con calma, para que todos anden a toda madre, y así, oigan, pues vamos a leer los últimos, mensajillos, que me mandaron, Ana salúdame, es la primera vez que te mando mensajes, saludos, no pusiste nombre, pero saludos miles, dice, no se me pongan celosas, y no lo pelan ni su mamá, ay pobrecillo, no, no te ignoraré por completo carnal, el de G.E.C., sí lo vi, sí lo vi, pero hey, te la voy a deber, ok, dice por aquí, destapar una caguama con los dientes, es de machos, creo que no, las morras también podemos destapar caguamas con los dientes, una cosa es que se te vayan a quebrar, por creer hacerte el macho, y otra cosa es que, pues ya utilices las herramientas, como lo hacen los animales, ¿no? Entonces, pues bueno, oigan banda, pues, ya los voy a dejar, es momento, porque ya saben que tengo que hacer pipí, antes de que empiece con M de mame, entonces, los voy a dejar, con estas rolas que nos pidieron, primero, es algo de cubo, que se llama, no más, seguido, de Superstition, de Stevie Wonder, entonces, pues aquí los dejo, muchísimas gracias por habernos sintonizado, gracias a la gente que nos está escuchando por YouTube, ya saben, síganme en mis redes sociales, búsquenme como Anata Mes, o pónganle arroba a Anata Mes, a todo el cotorero que se encuentre en redes sociales, menos LinkedIn, ese sí no, pero bueno, entonces, vámonos con esto, muchísimas gracias, nos vemos el siguiente lunes, a las seis de la tarde, esto fue La Hora Random, por la Radio Squad, la radio independiente, bye bye, 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 bye,